Hola queridos amigos y amigas en compañía de nuestras hermanas de la congregación religiosa Marta y María de Guatemala. Queremos hoy esta hermosa canción que se llama Maestro Bueno, que sea una canción de que se sientan acompañados, fortalecidos con Jesús, Maestro Bueno. Cantamos. La vida eterna y la felicidad ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. Ya él descansa mi débil corazón, Maestro Bueno, dime qué debo hacer. Ven, ven y sígueme. Ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate. Ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven, ven, yo soy el camino, 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 yo soy el camino La santidad es un don que se haya en todos, bruta y florece creyendo de verdad, hiciera fuerzas para poder vivirla, maestro bueno ayúdame a alcanzar. Ven, ven y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate, ven, ven, así te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Y recuerden siempre el mensaje amigos y amigas, no se cansen de amar, de perdonar, de servir, de saborarle la vida con mucha alegría y servicio. Y como siempre agradecemos a nuestras hermanas de Guatemala, Marta y María, que el Señor a ella también las bendiga y el Maestro bueno nos conduzca a pastos buenos. Dios los bendiga y nos vemos en otra transmisión de su canal de YouTube Padre Andrés, que Dios los bendiga a todos.